Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Una nueva alternativa en Magallanes. Contamos con equipos de última generación en imagenología, con resonador magnético de 3 Tesla, escáner, ecógrafo y rayos X. Ponemos a tu disposición especialistas en traumatología, reumatología, neurología infantil, neurocirugía, otorrinolaringología, oftalmología, ortodoncia, maxilofacial y psiquiatría. También contamos con una unidad médica de kinesiología y próximamente un servicio de urgencia. Ven a conocernos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud.